Dime, ¿en qué preciso momento deja un individuo de ser quien cree que es? Verás, no me gustan las complicaciones. Si me cortan un brazo, digo yo y mi brazo. Me cortan el otro y digo yo y mis dos brazos. Y ahora siguen cortando la cabeza. ¿Qué diría yo y mi cabeza o mi cabeza y mi cuerpo? ¿Qué derecho tiene mi cabeza a llamarse yo? Se acaba el día y buf, caigo en la cama estilo buzo. Buscando el broche pa' poner el lazo. Rizando el rizo, llenando el cazo. Cayendo al boom-bap en tirabuzón sin rumbo fijo. Así me exijo, pa' saber que sigo vivo y lo hago mágico. Esos rappers cachas de niveles tan escuálidos, eh. A mí no, con tu peli amigo. Yo solo soy testigo de lo mío y de los míos. Yo solo uso mi abrigo, pa' mi frío. Ya no me fío, ya no me río tanto. Al buen humor chitón, si desvarío. Pierdo los nervios y los estribos. Levito, me alzo, sin miedo al vértigo. Ella es mi pértiga, porque he perdido. Arritmean el latido, soy yo y mi sequito. Sin analgésicos, siéntate en la orilla y mira. Son flows, pirotécnicos. No soy de los que sueñan con hacerse rico, quiero vivir digno. Y si es por esto, mejor, pa' qué negarlo, no. Estamos haciéndolo, son vito y ríelos, que van puliendo las piedras del camino. Yo y mis sinos, tú y tus inesperadas apariciones. Escupo, dolor al rode, la vida en modo arcade. Ey, así lo fumo, así me evade, así me va bien. Si está todo en mi sien, odio a los parias. Quiero a la que me parió como el Iberio. Estoy tendiendo los poemas entre fuego y sombras. Cada línea un misterio. Si quieres resolverlo, te espero en mi caverna. A veces hablan los que menos tienen que decir. Mi souvenir, sus ojos, la vi venir de lejos. Me miro en el espejo, pero ya no me sonríen. Somos perros con humor, que qué. Humor de perros, humo de porros. Amos, amos de nada. Si una rima se cala, dame una pa' sacarla. Ya, ya fuimos niños viejos. Viejos seremos los seguros. Lo de hoy, donde voy, mi paradero. Y estoy entrando en tus afueras. Saliendo de tus cercanías. Mientras ya no pasan trenes por las vías viejas. Y voy en convoy con mis guays. Ellos van de guay, pero son unos toys. Ey, limpio los ácaros de mi habitación. Limpio el mal a lo que encierra esta prisión. Así que no vengáis a meter más presión, más presión. Putas, mi cabeza hoy pide expansión. De modo, sin estrella de cañellas, vengo con peligro. No soy mi apodo, soy mi carne. El boli es un bisturí. Y las centellas que vi son de sus carros de fuego. Y lo peor de este juego es que no sé si perdí. Si gané, yo lucho por mi panel. Controlo el track como mi hermano los fogones. Llegamos lejos porque nos sobran cojones. Por mi madre, por mi padre, por mi abuela y por mis fieles. A veces pierdo los papeles. A veces los encuentros, escribo y tiemblan las paredes. Sin más explicaciones. Aprendizaje, tropezones. El amor de vacaciones. El dolor de los reñones. Yo soy de buscar el fallo. De hablar cuando me callo. Y callarme si me rayo. Ay, yo soy un caballo libre. Me mido otro calibre. Tocar la fibra haciendo fácil lo imposible. Y vais a ver del iceberg lo visible. Yo a quien llamas pensando en quien no me llama en cama. Con frío desierto en el ártico. Soy un lunático, no un mártir. Yo les domino. Caen como fichas de domino. No sales solo y no. Ha sido suerte si no. Poner empeño año tras año. Tú cruza los dedos que yo no cruzo. Los brazos son mis baños. Thermales. La magia en instrumentales. Baja de la nube. Sube menos graves. Llévame tu ave en tu nave. Sale el sol en mi clave. Si navega, vela la deriva. Las olas no me derriban y todo lo que digan. Las veces que se duerman en los sueños que persigan. Jogan en otra liga. Esto es otro deporte. Borde por los fanchas que esperan que me deporten. Fin del film y digo corte. Indefinibles mis cortes. No tuve la suerte de ser fuerte. Pero saldré adelante. Cueste lo que me cueste. Es el confort de mi transporte. Sin pasaporte. Orden. Entran en la sala y piden orden. Para esos cobardes impostores. Falla bondem. Si no rinden y se rinden. De ese rincho en la cuestión. Castigaos pa'l rincón. Tontón. Si no aportan que se aparten. Lo nuestro es vida en parte. Caso aparte en el arte. Si surgen y les surge la fama. Milagros a Lourdes o a Fátima. Yo me quedo en cama. Ya lo haré mañana. La musa que me usa como excusa me reclama. Sobre un pentagrama. Y mi cabeza en llamas. Harta por salir de aquí. Latigo Nepalí en mi espalda. Malvas. Criando malvas. Hasta el alba hay que nos salva. Están haciendo rimas de las que se quedan. De las que prefieren. No soy de los que miran. Soy el que interviene. Y digo calma. Van los pacifistas a las armas. Pa' dar más amor a sus almas. La alarma. Domingo de Ramos y yo sin palma. Yo pongo mis manos hermano. Tú saca el palma. Y así como Sina. Juntando la resina. Pagando mis errores. Pensando en mi vecina. Pintando de colores los murales de la esquina. Por morales y dolores en hogares de doctrina. Las joyas de esta mina. Oscuras colondrinas de mi averno. La triste legión de poesía. En el cuaderno en mi prisión. La presión no me deja mentir. Llevo encerrado una semana y ni he pensado en salir. Ya se veía venir. Baja de ahí que te vas a caer. Después venía al suelo y el consuelo de aprender. Diez años después. No cambia el rumbo. Maniquís que van de MCs. Aquí en la I les pongo el punto. Y punto ya. Despunto ya. Yo que apunto. Te apunto. Te tumbo ya. Que apunto. No cambia el rumbo. No cambia el rumbo. No cambia el rumbo. Se veía reim tamaño el rumbo. Sin auto perfecto sending un lugar Pinkyform原ato. ¿Cómo seλodes si cabezas, roja el唉ero arena mañana.